El Instituto Mexicano del Seguro Social alerta a los padres de familia sobre los riesgos de los accidentes domésticos. El área de urgencias pediátricas del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado en menos de un mes dos accidentes graves ocasionados a menores de edad por monitores de televisión, mismos que han requerido hospitalización. Los equipos de televisión son un riesgo y pueden ser muy peligrosos, debido a que pueden generar lesiones que van desde leves hasta muy graves, como puede ser la muerte, especialmente en los niños menores de cinco años. Hace algunos meses en nuestro hospital tuvimos la presentación de un caso de un menor que llegó con un accidente, una lesión fuerte de la cabeza, originado por la caída de un televisor. Incluso en este caso requirió hospitalización en urgencias, en observación de urgencias durante 24 horas. Los monitores pesados de las televisiones tradicionales son de gran peso. Al ser manipulados por los niños o mientras juegan cerca de ellos, al caer y golpear a un menor, puede ocasionar lesiones que ponen en peligro la vida de los niños. El último caso fue de una menor de tres años que requirió respiración mecánica. Sin embargo, meses después, y de hecho fue lo que llamó nuestra atención, tomamos el caso de una niña de tres años, la cual la televisión cayó sobre su cabeza y el golpe fue tan severo que incluso le provocó una inflamación cerebral. Fue necesario colocarla en un respirador mecánico. Permaneció hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos durante varios días. Este tipo de accidentes, a causa del televisor, se está convirtiendo en una constante toda vez que los hijos pasan más tiempo solos en el domicilio, debido a que los padres tienen que trabajar. El televisor, pues, se convierte en el medio de entretenimiento, pero cuando los hijos quieren manipularlos o jugar cerca de ellos, con el peso pueden caer y ocasionar lesiones graves, discapacidad y en algunos casos hasta la muerte. Pueden generar alguna lesión y son múltiples, ¿no? Pueden haber leves, como mencionamos, en cuanto a algunas escoraciones, algunos golpes, fracturas de brazos, de rodillas, de piernas, golpes con todo su suelo del cuerpo, pero evidentemente lo más grave y lo que nosotros sí observamos en este hospital, pues unos golpes en la cabeza. En nuestro hospital aproximadamente recibimos por mes 15 niños con golpes mensuales. El área de pediatría recibe al mes 15 casos de niños con lesiones y golpes, en su mayoría por accidentes domésticos, como caerse de la cama o escaleras, golpearse con las mesas, entre otros. En Estados Unidos, los accidentes por monitores de televisión es un problema serio y de salud pública, al registrar 380 mil niños accidentados, de los cuales se registraron 35 muertes en un estudio realizado de 20 años. Noticieros Televisa, Iván González.